Tal vez pueda extender mi mano Tal vez pueda encontrar la tuya Quizás juntas puedan ir luchando Hasta el final Hasta el final Quizás juntos tengamos más fuerzas Para ir levantando lo creado Quizás juntos podamos amarnos Y sin temor Y sin temor Es hora de intentar luchar Es hora de intentar ganar Es hora de empezar a abrir Todas las puertas que hay en ti Es hora de intentar cantar Un nuevo canto al corazón Del hombre que no quiere ser Un artefacto en mi menor Quizás le ganemos al desierto O a las minas que esconden muertos Quizás le quitemos a la muerte Su marijo Su marijo Y si compartimos el esfuerzo Y si compartimos el trabajo Más digna sería nuestra historia De libertad De libertad Es hora de intentar ganar Es hora de intentar ganar Es hora de intentar ganar Es hora de empezar a abrir Un artefacto en mi menor Un artefacto en mi menor De libertad Segunda Un artefacto